Desde el bello municipio de Suesca, en los estudios del canal comunitario, su informativo Notis Suesca, siempre con su gente. Muy buenas tardes para todos nuestros televidentes, les damos la bienvenida a su informativo Notis Suesca, siempre con su gente. En esta emisión los estaremos acompañando Diana Ginela Rodríguez y Manuel Salgado. Estos son nuestros titulares. Estos son los titulares para el informativo Notis Suesca de hoy. Botadero de basuras en el barrio Los Naranjos. En el barrio La Florida se presenta otro foco de contaminación y basura. El 22 de febrero se hará un cóctel de lanzamiento de la Semana Cultural. Se realizará la primera carrera de la mujer en Suesca. Les tenemos el reporte policial de esta semana. En Suesca se busca fortalecer y legalizar los acueductos veredales. Hablamos con el alcalde Nelson Mestizo y nos comentó las obras que adelanta su administración. Y en los deportes visitamos la escuela de formación de baloncesto. En Suesca hay un espacio para la relajación y el estiramiento. En nuestra sección de tecnología Suesca Tech, todo sobre Spotify. En la sección de entretenimiento y cultura, conozca algunos tips de belleza y de salud. Notis Suesca, siempre con su gente. Presentan Diana Ginela Rodríguez y Manuel Salgado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!